Un saludo cordial a todos los hermanos y también a todos los auditores. Y continuamos con este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. El mensaje que estamos viendo esta semana es Prefacio y saludo del apóstol de la serie Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Semana 3, día sábado. La lectura bíblica de hoy la encontramos en Salmos, capítulo 2, versículos 8 y 9. Y el verso de oración está en el libro a los filipenses, capítulo 2, versículos 19 y 20. Disfrutemos juntos, leyendo este versículo con oración y en el espíritu. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Señor Jesús, Señor Jesús, espero, amén, espero, espero en el Señor Jesús. Señor Jesús, enviaros, enviaros pronto, pronto, enviar pronto a Timoteo Para que yo también, sí, yo también, yo también esté, esté de buen ánimo en el espíritu, al saber, al saber de vuestro estado. Señor, te alabamos, te bendecimos una vez más en este día, por hablarnos, por darnos su palabra. No merecemos nada, pero usted lo hizo todo por nosotros, nos dejó su palabra. Espera en su nombre que nosotros siempre seamos ayudados y le damos gracias. Gracias por Pablo, gracias por Timoteo y por todos aquellos que nos ayudan y nos suplen con la palabra de Dios. Oramos por todos y por nosotros, que estemos siempre de buen ánimo, que ese sea siempre nuestro estado, de buen ánimo, viviendo en el espíritu. Señor, rogamos también por aquellos que están a nuestro alrededor, para que nosotros estemos viviendo en el espíritu, con un ánimo pronto, también para llevar tu palabra sinceramente y sin otro interés, sino que el de buscar ayudar a todos a volverse a ti. Te bendecimos por este versículo. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial, que planeó todo para bendecirnos hoy. Amén. Hoy presentamos, el joven colaborador Timoteo. El apóstol Pablo y su joven colaborador Timoteo son los remitentes de la carta a los colosenses. Veamos quién era este joven que colaboraba con el apóstol. Pablo lo encontró en su segundo viaje misionero al llegar a Derbe y Listra. En Hechos leemos que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Esta familia probablemente creyó en el Señor durante el primer viaje de Pablo. Hechos capítulo 16, versículo 1. Timoteo era hijo de Eunice y nieto de Loida, y ellos tenían una fe verdadera no fingida. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Si consideramos que la familia de Timoteo creyó en el evangelio durante el primer viaje de Pablo, entonces Timoteo debía ser un joven cuando acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero. Tal vez tenía entre 18 y 20 años, y se convirtió en su adolescencia con 14 o 15 años. Con base en este ejemplo, quiero hacerles un llamado. Vamos a preparar a nuestros niños y a nuestros adolescentes para que sean útiles al Señor. Cuando no teníamos mucha visión, el servicio de niños solo servía para hacer que ellos no interrumpieran la reunión. Después que los niños crecieron, se convirtieron en adolescentes. El principio continuó siendo el mismo. Pero necesitamos cambiar, cambiar nuestra posición con relación a ese asunto. En realidad debemos infundir la fe en ellos. Los niños, los adolescentes y los jóvenes son las gotas de rocío que Dios prometió a su hijo para formar un ejército de jóvenes santos en los tiempos finales, en el tiempo de la aurora. Salmos capítulo 110, verso 3. También leemos en este salmo, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Este pueblo es la iglesia y el día de tu poder se refiere a la llegada de la aurora. Gracias a Dios por la palabra profética. Por causa de ella, estamos conscientes de que ese momento llegó. Por eso muchas iglesias voluntariamente se están presentando y luchando por el reino de Dios. En el contexto del pasaje citado, Dios dice a su hijo, Cuando llegue la aurora, yo te voy a dar un ejército. Ese ejército estará formado por jóvenes santos que van a surgir como gotas de rocío. Eso ha ocurrido entre nosotros. Los niños, los preadolescentes, los adolescentes y también los jóvenes han surgido de todos los lugares para anunciar el evangelio. El padre le prometió eso al hijo cuando dijo, Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Salmos capítulo 2, versos 6 y versos 7 Dios en la resurrección de Cristo tuvo que engendrarlo como hijo primogénito para cumplir la promesa de darle las naciones por heredad y como posesión los confines de la tierra, rigiéndolas con vara de hierro, Señor Jesús. El padre le dio al hijo un ejército numeroso de jóvenes santos. Por eso nuestro deber es cuidar bien de la nueva generación. Los niños y los adolescentes son más sencillos y no tienen los conceptos de los adultos. Por ejemplo, un adulto cuando sale a las calles a orar por las personas y hacer colportaje, le duele el estómago. Cuando recibe un no, se queda desanimado y piensa, Esto no es para mí. Pero con los niños es diferente. Ellos ponen en práctica las mismas cargas, sin dolor de estómago, sin traumas ni tampoco conceptos. Considerando el testimonio de Timoteo, percibimos la importancia de cuidar de los más jóvenes. Cuando Pablo llevó a Timoteo a predicar el evangelio en las ciudades, ellos enfrentaron persecuciones y sufrimientos. En Hechos capítulo 17 también podemos leer, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Esto fue así porque Pablo sufrió violentas persecuciones en Tesalónica. En Filipos, Pablo y Silas habían sido perseguidos. También ellos habían sido azotados y presos. En la prisión ellos oraron y alabaron a Dios y el carcelero fue salvo. Hechos capítulo 16, versos 22 al 34. Luego, siguiendo hacia Tesalónica donde hubo un gran tumulto, de nuevo fueron perseguidos. Así que partieron a Berea, pero los de Tesalónica los persiguieron también hasta allí. El joven Timoteo con 18 o 20 años enfrontó mucha presión. Podría haber desistido, pero no desistió. Aunque pasó por todo eso, Silas y Timoteo prosiguieron. Amados hermanos, ¿ahora comprenden por qué tenemos que perfeccionar a los jóvenes? Levantemos a nuestros niños, a nuestros preadolescentes y adolescentes como un ejército. No los despreciemos, Señor Jesús. Pablo estaba en la prisión y Timoteo permaneció a su lado. Juntos escribieron a los colosenses. Al salir de la prisión, Pablo visitó varias iglesias y en un asunto tan importante como amonestar a la iglesia en Éfeso, le confió esa difícil tarea a Timoteo, labor que debía ser hecha por hermanos más experimentados. En ese momento, Pablo solo contaba con aquel joven. Cuando lo necesitó, estando aún en prisión, tenía que enviar a alguien para cuidar de la iglesia en Filipos. Por eso envió allí a Timoteo. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Este joven era el colaborador en el que Pablo más confiaba para cuidar de los hermanos, pues tenía un carácter, un carácter aprobado. Ahora, preparemos a nuestros jóvenes. Convoco a los jóvenes más maduros, a los valientes de David, a formar parte del liderazgo y llevar a cabo toda la obra de Dios. Ellos pueden formar el núcleo energético de la obra de Dios. Un núcleo de donde Dios puede sacar energía para operar en toda su obra. Señor Jesús. Alabamos al Señor por la palabra de hoy, por la dirección que nos lleva a cuidar de los jóvenes y también de los preadolescentes. Damos gracias al Señor por su enorme cariño y preocupación por toda la iglesia. Amén. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Tenemos una pregunta. ¿Qué aprendemos con el ejemplo de Timoteo? Amados auditores, que todos tengan un día lleno de alegría, un día lleno de felicidad y también lleno de muchas bendiciones. Amén.